El día de hoy hemos venido a mostrarle al país como desde que Nicolás Maduro asumió el gobierno de Venezuela, las madres venezolanas lo que hemos ganado son dolores de cabeza. Año tras año vemos con más preocupación como nos cuesta conseguir los útiles y los uniformes para nuestros hijos. Nos vemos con la prueba de ver si lo que conseguimos nos alcanza para pagarlo, porque muchas veces ni siquiera lo conseguimos. Nosotros en el 2015, con el salario que tenemos este año, ni siquiera vamos a poder comprar los uniformes, muchísimo menos pensar en útiles. Este gobierno pretende que nosotros llevemos a nuestros hijos al colegio con el pantalón chucuti y con los zapatos apretados. Estamos cansadas de esto. Por eso, Primero Justicia, desde hoy activa todos los puntos amarillos, sus casas de partido, para que todos los venezolanos lleven sus donativos, todos los uniformes y útiles escolares en buen estado para que podamos ayudar a familias venezolanas que hoy lo necesitan. Nosotros necesitamos de la solidaridad de cada uno de los venezolanos. Primero Justicia reactiva este operativo solidario. Una vez más, todos somos responsables de todo por dos sencillas razones. Y es primero porque en este país no hay quien le dé la cara a esos muchachos para explicarle que su mamá que trabaja todo el día y gana salario mínimo no le va a alcanzar para comprarle los uniformes. Y porque en este país las madres venezolanas queremos soluciones, queremos respuestas, queremos llevar a nuestros chamos al colegio contentos sin que le aprieten los zapatos. En el año 2012 nosotros podíamos comprar por lo menos dos mudas del uniforme de diario y un uniforme de deporte. En el 2013 ni siquiera nos alcanzó para el de deporte. Este gobierno hizo que muchos muchachos tuvieran que hacer educación física con los zapatos de goma apretándole. En el 2014 ni siquiera nos alcanzó para la camisa. Solo pudimos cambiar el pantalón y los zapatos al muchacho. En el 2015, señores, no tenemos uniforme. Este modelo fracasado ha hecho que necesitemos cuatro salarios mínimos para enviar a un solo muchacho al colegio.